Bueno, para hacer prácticas avanzadas podemos alimentar siempre a través de este resistor de 10 kOhm. Entonces, esto sería un divisor resistivo, donde están los 10 kOhm y la impedancia de la línea aquí abajo. Como la impedancia de la línea casi siempre va a ser despreciable frente a los 10 kOhm, esto se porta casi casi como un generador de corriente constante. Bajo esas condiciones es posible ver cómo se reflejan las impedancias desde allá para acá, simplemente viendo diferencias de potencial en esta entrada y en aquellas. Las diferencias de potencial aplicadas por el generador van a estar casi casi en fase con la corriente, así que lo podemos tomar como referencia fase. Para hacer distintos transformadores y ver el comportamiento resistivo-inductivo, resistivo-capacitivo de la línea, según los tramos y las frecuencias elegidas, hay una cajita de estas decoraciones que tiene un capacitor de 110 microfaradios. Entonces, es posible terminar de línea en estos valores y una vez más, como antes, buscar las resonancias. Las resonancias las van a buscar posiblemente de décimo hertz en décimo hertz. Y avanzando un poco experimentalmente, a través de una carta Smith, van a encontrar que esta línea rematada sí se porta como si estuviera cortocircuita, pero un tramo más allá o un tramo más acá.